Parcenutria lanza a Pili Bravo, bravo Parcenutria Entiendo Te lo vas a ver conmigo Bueno, bueno Para mi era top 2 igual Para mi este era top 2 Me encantó Espero que no gane el roleplay, la verdad Yo voté por ese Imagino que si Para mi era top 2, este era bueno Y ahora vamos con el top 2 Oh, what? Y cual ganó? Un momento histórico Llevamos juntos Serenata Juntos Juntos Con aquel Yo la guitarra Tu maracas Ella quince Y nosotros Dieciséis Juntos Juntos Y cual es el 1 entonces? No mames, no mames que el de budget Si Y en el numero 1 Si ganas todo de nuevo voy a ir O sea Si no gana el otro de funny west Stroll Nah What? No, what the fuck? Nah Tercera fase Oh no, 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 no No, no, una polla, una polla Que si que era verdad A ver, no es tan malo Pero para mi hubiera sido top 3, top 2 y top 2 El de Philly Y top 1 el de Philly Y top 1 el de Philly Uy, yo me cague en ese momento Yo era en plan Ya habíamos muerto la mitad Y digo no puede ser que haya otra Y ya me tiré la broma Y no era broma, no era broma No era chiste Muchas gracias por jugar Silly Y bueno, ya tienes tu premio Tengo un premio He trabajado mucho He hecho mucho premio Suerte, suerte Pasamos Al mejor personaje de desafío 23 Un personaje que Atribuyo mucho al roleplay 23 A calmarnos un poco A hacernos sentir cómodos A darnos un poco de risa Un personaje que Eh, bueno Estuvo ahí Un momento es importante Más bien el top 3 Aquí va el número 3 Aguache No, el top 3 no Top 3 no Top 3 no No, 23 Top 3 no Philly Ok Philly 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 Personajazo eh Personajazo es Muy bien Vamos ahora con el top 2 Churri Churri Hey si no sale 23 Si no sale 23 Bueno Churri Un poquito tombo la verdad Pero bueno Osea me refiero a que deberes estar en uno No en dos, pero bueno Bueno, eh, churri vamos Churri En el numero uno No me jodas que no es 23 No me jodas ¡Vamos! ¡A huevo! ¡Vamos! 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 Te la has rifado en este desafío No solamente has dado risas Has dado contenido Es importante Dice gracias de tionte Si, el no va a hablar No va a romper personal Bueno, aparte de andar de chale Pero que le dijo algo y es que quiere Entregar su premio a mi y quiero agradecer A todos los que votaron Gracias a todos Continuemos No mames, Juan No, no dice Gracias, fea Es un acto muy bonito el pescado que dice Ok, yo creo que ya estoy En la celeste Osea Totens Bloques Y comida Y agua y leche Bloques, comida, agua y leche En la celeste Vida Balas Cosas importantes Como manzanas Tridentes Bueno, el arma no tengo que cambiar Todavía es el mayor fail En la serie Cosas para la... Para la nave Una armadura extra Un escudo extra Ah, pociones, sucesión Y bloques Silver Mejor fail Oh Ok, un poco tongo la verdad No Nah Entro Y se quemo Ey qué pelo Ey Que pelo blan No 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 Estuvo mal, pero, eh. No way, no way. No way. Aparentemente gritar es mérito. Es muy fail. Y ahora vamos con el top 2. De mayores... ¡No, no, 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 no. ¡No me puedo equivocar! ¡Me equivoqué! ¡Pero cómo se pone esa puta agua! ¡No sé cómo se pone! ¡Ya! ¡No, yo no! ¡Ay, Dios! ¡No, más agua, más agua, más agua! ¡No, no, no, no! ¡Se quedó sin agua! ¡Ahí tío, ahí tiene gas, ahí tiene gas! ¡Ay, Dios mío, no, vámonos de aquí! ¡Vámonos, ya vámonos, ya vámonos, vámonos! ¡No, no, no! ¿Cuál es el top 1? Ok, este es buen ardo, ¿eh? Este está bien, sí, bien. Y ahora vamos con el top 1. Ok, ok, está bien, respetable. ¡El te dejo de las puertas! Respetable, respetable, respetable. Yo lo hubiera puesto top 2, pero respetable. Es un buen fail. Es respetable, es un buen fail. ¡Toc, toc! ¡Toc, toc! ¡Toc, toc! Y tu maracas. Aunque bueno, en realidad, ese premio también lo podría recibir Churro, ¿eh? ¡Ah! Sí, la verdad es que sí. De hecho, esto fue un rol entre Churro y yo. Obviamente no soy tan libre como para abrir dos puertas. Pero igual le agradezco, pues, ¿no? Muchas gracias a Dead por invitar. ¿Dónde está el... Eh... Ah, Juan? A ti, ¿no? Muchas gracias a todos. Me mame. Nomás descrito me mame. Me mame. Sí, la verdad es que sí. Un poquito. ¡Gracias, Perú! ¡No, no, no, no! No, 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 no. ¡Oh! 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 ¡Gracias! Póngale una puerta para que popee. Que me bote, porfa. Adelante, dale, que puede pasar. ¿Quién le popió? Y ahora vamos con la siguiente categoría. Zombificación, chicos, por si acaso. ¡Ah! La siguiente categoría... La mejor muerte. ¡Nah! Malísimas todas. La verdad, bastante malas todas. Y el top 3 a la mejor muerte es... ¡Vicky! ¡Vicky, parlami! ¡Vicky, vamos! Se nos pasaron por lo de verga hoy. Me voy a morir. Yo me voy a morir. No, no puedo hacer nada. ¡Un alma! ¡Estoy contigo! Amigo, oigo el alma, no. Me muero. No, no, no. Yo estoy viendo el alma, yo estoy viendo el alma. Creo. Estoy viendo el alma, pero está mal con tu... ¡Sí, soy yo! ¡Un alma! ¡Un dos cinco seguidores metidos en el culo! ¡No, no, no! Está bien. Top 3 está bien. Creo que Marky... No, pero Marky es salvada, no muerte. Sí, sí, sí. La teña más, la teña. No sé quién va a ganar, entonces. Pero es larguísimo. Pero es larguísimo. Hey, hey, hermano, hermano, de verdad. Hay algo que tiene es que spamea la espada, entonces no sé. Si era bueno. Me tomé la de Keep Inventory, va.